Unos llaman sin mirar el tiempo, otros devoran series y películas, otros nunca se desconectan, otros navegan desde casa sin parar. Y para todos ellos llegó el nuevo Claro Multiplay, el único y primer combo con todo para todos, que incluye HD y además 30% más de datos en tus líneas móviles que pagas en una sola factura. Llama desde tu móvil, numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. ¡Gracias!